... Buenas noches, son las 10 y 5 de la noche, aquí en Jerez de la Frontera, les habla Álvaro García Domínguez para cofradetv.com Nos encontramos ahora mismo situados en esta plaza de San Francisco, justo al frontal de la misma parroquia que lleva dicho nombre Justamente enfrente del guión de la hermandad de San Rafael, donde San Rafael que iniciaba su estación de penitencia esta tarde, el sábado de Pasión Desde la parroquia de su mismo nombre, la parroquia de San Rafael, de la barriada del Federico Mayo, de la zona sur de Jerez Y podemos contemplar una imagen ahora mismo con el señor, con su paso pues girado Que ahora tendrá que buscar con esa media revirada a la puerta, totalmente incendido Con esa parroquia, bueno, del convento de San Francisco, que aparece totalmente apagado Y bueno, un cortejo de la salud de San Rafael que camina poco a poco buscando ya el tramo de corredera Y estamos esperando ese momento donde salga la hermandad, la hermandad de San Rafael que hoy pues hace una estación de penitencia un tanto especial No solo ya porque se encuentre en restauración o en la ermita de San Telmo, donde solía hacer estación de penitencia Sino porque además, pues puede que sea esta, la última estación de penitencia al convento de San Francisco No por el hecho de que esté restaurado el año que viene por esta fecha la ermita del Cristo de la Expiración Sino porque además, pues se puede que se cumpla que el año que viene, pues que vaya a engrosar dentro de unos días de vaya carer oficial En los días de nuestra Semana Santa de Jerez Pero bueno, vuelve a andar como hemos dicho ya esta hermandad de San Rafael poco a poco En la cual ya ha iniciado su caminar la presidencia con el guión Y vemos que ahora se vuelve a iniciar ya la última presidencia de esta hermandad de la salud de San Rafael Poco a poco, Salud de San Rafael, que vemos en ese antifaz color morado Ese bordado de la fuente, simbología de la salud Ya que es nuestro Padre Jesús de la Salud el subtitular Ahora ya podemos ver como poco a poco casi va saliendo por este dinter de la puerta la cruz parroquial Que va antecediendo al juego de ciriales de la hermandad Muy poco a poco Y bueno, el señor mientras tanto silenciosamente va revirando poco a poco La izquierda delante, la derecha atrás, muy poco Sobre el eje Para ir buscando El que sea Encauzado de cara a la calle Poco a poco Totalmente encendido Nuestro Padre Jesús de la Salud Obra Del imaginero sevillano Fernando Aguado Que viniera a sustituir a esa primera talla Que tuvo origen En la hermandad Y bueno Poco a poco El señor Ganándolo al frente Muy cuidadosamente Bueno, bonito Hábito nazareno Compuesto por antifaz Morado Y esa túnica también morada Con esa capa blanca Con ese escudo a la izquierda De la hermandad de San Rafael Y ese escudo, como decíamos, va en el pecherín del antifaz Simbolizando a esa fuente Simbología de la salud Y bajo de ella JHS Jesús, hijo del señor Ahora ya sí Empieza a ganar metros El señor caminando de frente Bueno, poco a poco ya El señor que dentro de ese arco De este templo conventual de San Francisco De ese arco primero Más bajo Blanco Cuando se vuelva a posar Antes de pegar esa chicota Con la que se acercará el señor A esta plaza de San Francisco Que ya rebosa un montón de gente Bastante público En las calles de Jerez En esta tarde de sábado de pasión Y bueno Poco a poco Va Mandando la presidencia La última presidencia De este cortejo De la salud de San Rafael Salud de San Rafael Con ese Cíngulo Característico Con sus colores Blanco Y morado Tal como su túnica Bueno, una hermandad de San Rafael Que se encuentra Pues Lo que es Respecto a horario Va puntualmente Precioso el señor Abrazando esa cruz Señor que poco a poco Va completando En la talla De su paso de misterio Cosa de misterio Que ejecutara O sea Juan Antonio García Es artista Isleño Y bueno Pues un cortejo En torno a los Cien nazarenos Poco a poco Cuando ya se pide silencio En la plaza Siempre es el momento El señor Caminará Buscando La salida Del convento De San Francisco Y a la misma vez Buscará Pues El ir Poco a poco Adentrándose A ese recorrido De vuelta Al cual tiene Pensado Su recogida En torno a la Una menos cuarto De la madrugada Cuando ya estemos Metidos En el domingo De Ramos Bueno Poco a poco Vuelve a sonar El llamador Vamos a ir Acercando Los sonidos De la Armandad De San Rafael En su salida Histórica Salida Y quizás Una de las últimas De este Templo Conventual De San Francisco Recordemos Su capataz De Fonsoñate Conocido El febre También De Jerez Que tantos Trabajos Poco a poco Como La corona De María Santísima Del Consuelo Ha Realizado Este año Y que también Comanda El paso De Nuestro Padre Jesús De Luceomo En la Hermandad Del Mayor Dolor Que hace Estación de Penitencia El Jueves Santo Ahora sí El Señor Arriba Cuando ya Todo el grupo De acólitos Fuera De San Francisco Y el de Fonsoñate Manda Andar El paso De frente Le vamos a dejar Con los sonidos Poco a poco Esta hermandad De San Rafael Amarrado 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 La Mesía Cortita No se ha tanto Espacio De los lados Tener cuidado La trasera Una mijitilla Un dedo Las carteras Se instran Las carteras Se instran Ahí está Despacito La mesía La mesía Más corta La mesía Más corta La mesía Con pago Eterra Fuera Vamos allá La delantera Fuera Eso es Vamos Aguantar Los costeros La mesía Más tranquila La mesía Más cortita La mesía Más tranquila Un milita Más Juan 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 Siga Siga El poquito Amarrado Los costeros Una mitad Dereza Alante Una mitad Dereza Alante Eso es Quinta Dereza Alante Eso Eso Pues ya La primera Escaló Más Dereza Alante Bueno Juan Bueno Bueno Cuédo un poco Más Llámate Un pelín Más Llámate Un pelín Bueno El compás Sigue recogido Más Más Tranquilo Atrás Córtale Córtale El tiempo Atrás Más Tranquilo Atrás Corazón Mío La mesía Más Corta Atrás Sale Menos Paz Ahí Abajo No Rompe El compás Más Más Poco A poco Más Poco A poco No 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 Tampoco No Te Tampoco No 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 Juan está arrancó, Juan. Va tranquilo atrás. Tranquilo, tranquilo. Va tranquilo, callo, hijo. Pues de nuevo ya está el señor de San Rafael de nuevo en las calles. Lo estamos llevando desde cofradetv.com Ya que saque las teledonías. Vamos a comentar bellísimo el rostro del señor cuando vuelva a parar el paso. Contemplando esta delantera del paso llena de detalles con ese friso calado. Con algunos elementos que en plan chorrean. Magnífica la talla. Y bueno, ahora es momento donde la cofradía pues quizá tenga que hacer una breve parada. En su recorrido de vuelta porque deba pues colocar esa parte superior de la cruz rematada en cantoneras. Que es imposible. Imposibilitan que el señor pueda salir tal como podamos contemplar en la calle. Con esa cruz, ¿no? Esa cruz alzada, ¿no? Que algo que estamos acostumbrados de verlo con un Crisio Nazareno pues vaya en posición vertical. En medio de posición diagonal. Sobre cayendo en sus ojos. Vemos un hermano costalero que sube arriba para colocársela en este mismo instante. Ahora mismo esa parte superior se está colocando. Qué bello la mirada del señor. Con esos codales que le van alumbrando en esta parte delantera del paso. Un esorno floral entre rosas, rojas. Y flores imitando con partes punzantes de ese denominado esorno floral silvestre. Que de unos años para acá pues van conformando el esorno floral de los pasos. Pero bueno, ha sido una práctica con la que el señor ha tenido que salir en la calle un poco dificultosa. Ya que por los laterales el paso sale muy ajustado. Además de la altura. De la altura que con el remate de las potencias pues hacen que haya que buscar de vez en cuando. O que la maniobra para sacar el paso a la calle sea un poco más pausada. De lo que viene siendo lo más normal o corriente en cualquier paso. Pero bueno, ante todo ya se baja ese hermano por esa traseada del paso. Bueno, mira el esfonsoñate. Suponemos que la próxima chicotada nos regalará la almendada de San Rafael. Su buen hacer con la agrupación musical San Juan de aquí de Jerez de la Frontera. Con el cual pues el paso ya son bastantes años. Los que va conformando este binomio musical con el que nos deleita. Cada tarde de Sábado de Pasión vuelve a sonar el llamador del paso. Bueno. Vamos gente buena a la trasera. Fuerte Río Minas Arena bonita. Vamos a ver los topos. ¡Más! ¡Más! Pues ahí lo tienen. la marcha Consuelo y Gitano no nos hemos equivocado al decir que la hermandad y la agrupación musical San Juan nos iba a regalar una chicota de ensueño ahora cuando camina el señor ya casi cuando se encuentra en el último naranjo y si miramos hacia arriba al cielo cielo estrellado con una luna super bonita que viene a acompañar ese bonito rostro del señor de San Rafael que camina poco a poco pero vamos a dejarle mejor con este sonido y disfruten a los sones de la agrupación musical San Juan que viene a la izquierda que viene a la izquierda que viene a la izquierda Sigue con la izquierda ahora. Sigue con la izquierda. 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 Sigue con la izquierda.